¿Vamos a empezar? Por favor, si están ahí flotando fuera de la puerta, les invito a entrar y tomar asiento. Bueno, bienvenidos a la mesa para el premio de estudiantes de Waterloo Go-Basit 2015. Bien, voy a presentar a los que están en la mesa primero. Estamos con María Luisa Torregrosa, Academia Mexicana de Ciencias y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y miembro de la Comisión Editorial de la red Waterloo Go-Basit. Luego a su derecha tenemos a Lichipoma, Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del equipo de apoyo editorial de la red Waterloo Go-Basit. Antonio Rodríguez, Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, México, miembro del equipo de apoyo editorial de la red Waterloo Go-Basit. Alex Caldera, Universidad de Guanajuato, Campus León. Tenemos aquí Norma Valencio, Universidad de Sao Paulo de Brasil, miembro de la Comisión Editorial de la red Waterloo Go-Basit. Y yo soy Alex Lata, Universidad Wilfrid Laurier, Canadá, miembro de la Comisión Editorial de la red Waterloo Go-Basit. Bueno, para empezar voy a hablar, voy a decir algunas palabras breves sobre el premio y luego voy a dar la palabra a cada uno de los participantes en la mesa antes de hablar de las tesis de este año y los ganadores. Bueno, el premio de estudiantes fue iniciado desde la reunión en Quito hace dos años. Entonces, esta es la segunda vez que pasamos por el proceso de postulación y de entrega del premio. Y este año fueron siete tesis que entraron en, que se presentaron para el premio. Cada tesis es leído por dos evaluadores. Hay un esquema de evaluación bastante elaborado para asegurar una evaluación bien robusta desde los evaluadores. Y los evaluadores vienen tanto dentro de la red como afuera. La mayoría dentro, ¿no? Pero algunos de afuera cuando no se puede encontrar una persona con la especialidad indicada. Y eso es, es un premio que funciona de puntuación en acorde con las evaluaciones que hacen los evaluadores de cada tesis. Y tanto el año pasado como este año, los ganadores han ganado claramente. Pero hay un mecanismo de que sí hay dos tesis que sacan una puntuación bien cercana de mandar las tesis a un tercer evaluador. Y eso es el proceso. Entonces, voy a dar la palabra a los otros de la mesa brevemente antes de hablar de las tesis y los ganadores de este año. Bueno, con respecto al premio, ya como lo mencionaba Alex, este es el segundo año que la red Govacit convoca al premio de agua. Y creo que esto no fue azaroso. Tuvo que ver con que cada vez más hay un número de jóvenes en la red que han estado trabajando la problemática. Y creo que es un espacio muy oportuno para que los chicos en general presenten sus trabajos y sean leídos y evaluados por un comité. Un poco la idea es, no es tanto una competencia abierta y mortal, sino al contrario, creo que es una convocatoria amplia para que todos participen y para que cada vez más tengan un espacio en donde presentar sus trabajos. Así es que me da muchísimo gusto. En el caso de Flaxo, hemos tenido siempre muchas tesis y siempre los chicos se han entusiasmado y han enviado sus trabajos. Así es que yo celebro la iniciativa y espero que los jóvenes cada vez más se entusiasmen y manden sus trabajos. Bueno, yo, como el año pasado gané el premio para tesis doctorales, quiero agradecer muchísimo a la Red Water Lab porque creo que es realmente una iniciativa importante para los investigadores, jóvenes investigadores que empiezan. Es un estímulo porque a veces cuando se termina un proceso, un camino como la tesis doctoral, uno se puede sentir un poco perdido, no sabe qué hacer, realmente es una etapa que termina y el futuro no está tan claro. Así que realmente para estimular y para animar a los estudiantes a seguir adelante, a no perder la esperanza, yo creo que realmente es una iniciativa muy importante. Agradezco muchísimo el esfuerzo porque, bueno, como parte del comité editorial sé que la carga de trabajo de los investigadores y los profesores siempre es, digamos, demasiada. Tenemos muchísimos artículos, libros, capítulos y tesis que evaluar y realmente ese es un esfuerzo que se añade a lo que ya la gente está haciendo. Pero a nivel, desde la perspectiva del estudiante, yo creo que es un esfuerzo muy bien encaminado. Gracias. Bueno, yo también como miembro del comité de apoyo editorial quiero comentarles que el hecho de no ganar como premio la publicación de la tesis no termina ahí. También está la opción de publicar su trabajo por medio de un cuaderno de trabajo que se llama serie premio estudiantes. Entonces, es un tipo de incentivo también para los que desafortunadamente no pudieron ganar el primer lugar. Pero, bueno, está esa opción para que envíen su artículo, artículo que deriva de la tesis. Y este año tuvimos una excelente participación. Son aproximadamente 10 artículos los que se mandaron. La verdad es que fueron trabajos muy profesionales, hicieron una síntesis de su tesis excelente, cumplieron con los criterios editoriales y la verdad es que esto demuestra el entusiasmo y las ganas de participar de los miembros de la red que son integrantes. Entonces, pues igual los invito a que participen en esto, en la convocatoria del siguiente año. Y, bueno, pues no tengan la menor duda de que el trabajo de una u otra forma va a ser publicado. Desafortunadamente no pudimos tener listo el cuaderno de trabajo para presentarlo en esta sesión y en esta reunión por cuestiones de diferente índole que atañen justamente a los participantes. Como dice Aliche, es un proceso en el que se cierra una etapa y se entra otra. Entonces, algunos entre estar concursando para una plaza, estar viendo una situación laboral y otras cosas de índole personal, no se pudo cerrar el cuaderno, pero bueno, está casi terminado y en breve tendrán noticias de cuándo lo pueden consultar y va a ser público para todos. Bueno, a mí me toca plantear el hecho de la siguiente convocatoria. Nos hemos comprometido tanto Antonio Rodríguez como servidor Alex Caldera a ser los responsables del concurso para el año que viene. Los tiempos que se han estado manejando desde la primera edición del concurso, pues fue más o menos a abrir, pues recién cerrada la reunión Waterland, las bases, de las cuales nos ponemos a trabajar de inmediato para darlas a conocer a través de los medios de comunicación de la red, la página misma de la red, la página de Facebook y el correo electrónico, para más o menos estar calculando que está recibiendo trabajos de tesis que se estén elaborando durante este año y o que estén en proceso de cerrar hasta antes de diciembre, 31 de diciembre de 2015, ser presentadas en defensa las tesis y estar recibiendo los trabajos por ahí como fecha límite al 31 de enero del 2016. Y pues bueno, aquí el compromiso de mi parte, seguramente de Antonio, pues para que este premio continúe como viene desarrollándose, con una evaluación rigurosa, los criterios están definidos, pero también ya Esteban planteaba la necesidad de ponerlos a discusión, también vamos a generar ese proceso para darle una revisada y recibir sus comentarios, por sobre todo los profesores que pudieran estar abonando a revisar estos lineamientos. Yo creo que como están, actualmente aportan y generan una revisión muy rigurosa de los trabajos, pero bueno, siempre es buena la revisión. Y de gestionar lo que pueda ser en términos de premio, ojalá podamos conseguir algo más infirme en términos de publicación para el otro año, vamos a poner todo el esfuerzo para que esto así sea. Yo me siento muy animado de serlo, este es el segundo año que participo como evaluador y bueno, también como medio de retribución, precisamente mañana se presenta un libro de la red que en su momento recogió, por ejemplo, un artículo que en su momento fue parte de mi tesis de doctorado dirigida por María Luisa. Entonces, obviamente, ese proceso lo entiendo bien en términos del ánimo que genera participar de esta manera y adherirse y sumarse a los trabajos de la red. Entonces, bueno, para mí es un honor hacer una carga, junto con Antonio, de este compromiso político de sacar el trabajo de la red. Muchas gracias. Bien, este también es el segundo año que participo de la Comisión Avaliadora y a mí me encantan dos cosas. La primera es saber que existen jóvenes de diferentes países, en diferentes programas de pós-graduação, en diferentes instituciones, que tienen una verdad tan bonita a decir sobre agua. Eso me encanta. Porque, como soy recém-rubilada en tema de agua, soy una investigadora de 30 años, formando muchos doctores y maestros, a mí me encanta saber que puedo ir para mi casa a hacer crochet y tricot, porque es una nueva generación capaz de hacer un contenido tan cualificado, tan rico, con el cual nosotros, como avaliadores, aprendemos mucho. El segundo aspecto que quería decir, además de lo que aprendo como avaliadora, es decir que existen dos cosas que son igualmente satisfatórias. Una es vencer un premio. Es saber que, entre varias verdades sobre el mundo, en torno de este problema complexo de agua, la suya fue validada por una comisión avaliadora de la red Waterlight, para la que lo avalió en su programa de pós-graduação. Esto es muy importante para la construcción de su identidad científica y para tener mayor confianza en su propio devir. Y también me siento muy honrada por ser evaluadora. Y para poder tener acceso a ese compartimiento primero. Y esteban nos lembró desde la reunión cerrada de lunes, que hay una aba, un espacio dentro de la página de Waterlight, en que existen las teses. Y que, portanto, ustedes no pueden olvidar de compartir con todos el PDF de su tese. Entonces, compartir también es un valor que nos humaniza y que nos da también una gran felicidad. Y en ese sentido, a medida que todos ustedes, como vencedores que son todos por llegar hasta aquí, compartir con el resto de la red, su archivo en PDF, en la aba, teses de la red, creo que es una gran victoria colectiva también. Bueno, también me ha tocado ser evaluador y solo quisiera repetir las palabras de mis colegas, que ha sido un gran placer ver el trabajo de los estudiantes. Como dice Norma, deja uno bien humilde en su propio sentido profesional ver trabajo de tan alta calidad saliendo de la nueva generación. Y, bueno, como ya ha sido mencionado, el premio es el compromiso de este comité de evaluación de buscar la publicación de las tesis que ganan. Es un premio bastante importante en la carrera de los estudiantes, mientras se proyectan hacia el futuro. Ahora, me toca leer, es mi placer leer los nombres y títulos de las tesis que se presentaron este año para el premio. Digo, me toca porque, bueno, no es mi primer idioma y además hay tesis en portugués, así que va a ser interesante, pero con placer lo hago. Entonces, recibimos este año tres tesis para el premio de maestría. El primero de abril, Fabiola Casas Cervantes, para el grado de maestría en políticas públicas en el Colegio de Jalisco, México. Con su tesis, con el nombre, con el título, La relación entre la gestión comunitaria y las políticas públicas municipales en el manejo del agua. El caso del manantial de Patamborapio en el estado de Michoacán, 2009 a 2013. Segundo, Colin Brown, Políticas Ambientales y Prácticas Sociales, Universidad de Toulouse, de Mijeray, Francia. Y su tesis, un sistema comunitario de gestión del agua, abordaje sociotécnico de innovación. Tercero, María Guadalupe Díaz Santos, maestría en ciencias sociales, facultad latinoamericana de ciencias sociales, sede académica de México. Y su tesis, Relaciones de poder en la gestión comunitaria del agua, el territorio y lo social como fuerzas. Y para el premio de doctorado recibimos cuatro tesis. El primero, de Juliano Krauss Daronco, Universidad Federal del Rio Grande del Sur, Instituto de Pesquisas Hidráulicas Pós-Graduação en Recursos Hídricos y Sanamiento Ambiental Brasil. Y su tesis, proposición y aplicación de metodología para evaluación y auditoría de planos municipales de saneamiento básico. Nunca he tomado ninguna clase en portugués. Segundo, Jorge Daniel Ibarz, doctorado en ciencias sociales y humanas, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Y su tesis, productores en la encrucijada ambiental global, poder y racionalización en la aprobación y uso del agua en el oasis del río Mendoza, Argentina. Tercero, Valeria Llano Arias, degree of doctor of philosophy in sociology, University College Dublin. Está escrito en inglés, Irlanda. Y su tesis, communication practices and citizens participation in the Colombian water movement. Y otro también, el cuarto postulante Francisco Molina Camacho, degree of doctor of philosophy in geography, geography arts research, department of geography, King's College London in England. En su tesis, negotiated rationalities, politicized identities, intergenerational relations, water conflicts and mining in Chuchu, Chile. Ahora, el momento que esperamos. Es con placer que anuncio el premio de la tesis de maestría. Y la ganadora es María Guadalupe Díaz Santos, maestría en Ciencias Sociales, facultad de Atención y Médica de Ciencias Sociales. Tengo entendido que estás aquí. No sé si quieres. Felicitaciones. 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 ¿Quieres dirigir algunas palabras? Felicitaciones. 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 y compartiendo todo por lo que estamos aquí. Muchas, muchas gracias. Tengo el placer también de estar al lado de mi directora de tesis, María Luisa Torregrosa, de mi lectora, Karina Kloster, y bueno, de muchas de Jacinta Palermo, tal vez, que anda por ahí. Y bueno, estoy muy emocionada y muchas, muchas gracias por el reconocimiento. Sí, muchas felicitaciones, María. Bueno, ahora el premio a la tesis de doctorado. El ganador es Jorge Daniel Ibarz, doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nacional de Quilmes. Lamentablemente, Jorge no está con nosotros, no pudo viajar por temas de financiamiento, la dificultad que muchos enfrentan en el momento de querer asistir a congresos. Entonces, bueno, él se enterará por correo electrónico pronto. Felicitaciones a nuestros ganadores del premio de Waterlat de 2015. Gracias. Felicitaciones a nuestros ganadores del premio de Waterlat de 2015. Gracias. 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 Gracias.